Estamos con Deluxe 3.20m con el cliente de Team Graphics Estamos imprimiendo un archivo con software Massage No tiene paradas a los lados Con el computador del cliente y con el software Photoprim Él tiene paradas casi de entre 1 a 2 segundos en esta esquina Con el mismo archivo que estamos enviando Gracias por ver el video